Sin el Señor no somos nada Él es mi Señor Yo soy nada sin el Señor El Cristo amado Mi vida no tiene valor Sin Cristo no soy salvo Nada puedo hacer si no tengo su poder Pero con el Señor al enemigo puedo vencer Si no estoy con Él Yo me siento atado al Señor Quiero tener siempre a mi lado Siempre quiero sentirlo cerca de mí Quiero que esté conmigo Al llorar o al reír Con Él todo lo puedo, todo lo puedo lograr Y Él hace que a mis enemigos yo pueda amar Quiero que tú siempre estés cerca de mí Porque sin ti Señor yo no puedo vivir Sin el nada en el mundo se puede lograr Sin Cristo la meta no podemos alcanzar Sin Él nuestra vida no tiene valor Él es mi fortaleza, Él es mi Señor Sin el nada en el mundo se puede lograr Sin Cristo la meta no podemos alcanzar Sin Él nuestra vida no tiene valor Él es mi fortaleza, Él es mi Señor Sin tu mano aguantándome yo puedo caer Si tú no estás a mi lado nada puedo hacer Si no estás conmigo no puedo llegar Cuando no te siento Señor yo no siento la paz Cuando estás conmigo me siento feliz Gracias Señor Jesucristo porque tú me amas a mí Yo sé que el mundo yo puedo cambiar Pero si tú no estás conmigo no lo puedo lograr Sin el nada en el mundo se puede lograr Sin Cristo la meta no podemos alcanzar Sin Él nuestra vida no tiene valor Él es mi fortaleza, Él es mi Señor Sin el nada en el mundo se puede lograr Sin Cristo la meta no podemos alcanzar Sin Él nuestra vida no tiene valor Él es mi fortaleza, Él es mi Señor I need you God so I can go on If you're not with me I'll be all alone Te necesito Dios para poder seguir Si no estás conmigo no puedo vivir Father God you are my only strength Padre Dios eres todo mi poder All my life I want to have you Lord Toda mi vida te quiero tener Señor You are the only one that knows my heart Eres el único que conoce mi corazón de verdad I want to see you Lord face to face A ti Señor cara a cara te quiero ver Sin el nada en el mundo se puede lograr Sin Cristo la meta no podemos alcanzar Sin Él nuestra vida no tiene valor Él es mi fortaleza, Él es mi Señor Sin el nada en el mundo se puede lograr Sin Cristo la meta no podemos alcanzar Sin Él nuestra vida no tiene valor Él es mi fortaleza, Él es mi Señor Sin Él nuestra vida no tiene valor